De todo el capital que se viene invirtiendo en la economía poblana, únicamente el 11.1% se explica por la participación del gobierno. Mientras que ustedes y todos los que no están aquí, pero también aliados, también preocupados por el empresariado, por la economía, por el bienestar de las familias, están invirtiendo cerca del 89% de las inversiones en el Estado de Puebla. Y ahora, de ese 88.9%, señor gobernador, el dato que usted quería conocer, en realidad el 72.3% de las inversiones son locales, no son extranjeras. De tal forma que la hipótesis que planteó el señor gobernador hace varios meses, donde quería decir cuánto está invirtiendo lo local, porque estamos conociendo de forma muy puntual y tenemos un censo muy puntual de las inversiones extranjeras, pero qué está pasando con nuestro empresariado local, porque estoy casi seguro, y así lo decía el señor gobernador, que están invirtiendo más que los inversionistas extranjeros. Efectivamente, señor gobernador, el 72.3% se explica por la inversión de los empresarios locales. Entonces, es un gran hallazgo.